Que las palabras sean más lentas que las balas Que las baladas ya no sean para dos Que tus latidos que antes eran de cualquiera Ahora solamente suenan por amor Que el prisionero ya no posee con cadenas Que las melenas no son solo rock and roll Que una moneda nunca compre un sentimiento Pues si de algo me arrepiento es de haber comprado tu amor Que la falda sea tan corta como quieras Que el problema es el que mira y no encuentra explicación A mí me preocupan más los niños que mueren de hambre Pero si me apuras me da más pena sus madres Perdonen sus gobernantes esta mi ignorancia No entiendo que en pleno año 2000 A mil kilómetros de aquí Se están muriendo de hambre Que la metralla se convierta en chocolate Para comerla o fumarla ¿Qué más da? Y que mi hijo sea del sexo que sea Tenga una salud de hielo y se parezca a su papá Y que en la vida no se pierdan las pateras Que los desastres naturales se repartan Que el perro flaco parece todo son pulgas Nunca he visto un maremoto arrasar quinta avenida Que las ropas estén sucias o estén rotas Casi nunca están reñidas con tener buen corazón A mí me preocupan más los niños que mueren de hambre Pero si me apuras me da más pena sus madres Perdonen sus gobernantes esta mi ignorancia No entiendo que en pleno año 2000 A mil kilómetros de aquí Se están muriendo de hambre Se están muriendo de hambre y no les damos de comernos Lo gastamos todo en tanques pa' podernos defender ¿De quién? ¿De quién? De vuestros putos ombligos, mercenarios, arrogantes Quien se devora al oído son los putos asesinos que Los estáis matando de hambre Los estáis matando de hambre Los que los están muriendo de hambre Los estáis matando de hambre Gracias por ver el video